Yo solo quería tomarme una foto, ahí estoy, arreglándome, posando y... Después del susto... Gracias. Y usted no dijo nada, ¿no? Ella no había visto la verdad. Mi amor, vamos a tomarnos la foto, la foto. Aquí van las fotos, expectativa versus realidad. Dime en los comentarios cuál te gusta más. Yo solo quería tomarme una foto, ahí estoy, arreglándome, posando y... Después del susto... Gracias. Y usted no dijo nada, ¿no? Ella no había visto la verdad. Mi amor, vamos a tomarnos la foto, la foto. Aquí van las fotos, expectativa versus realidad. Dime en los comentarios cuál te gusta más. Yo solo quería tomarme una foto, ahí estoy, arreglándome, posando y... Después del susto... Gracias. Y usted no dijo nada, ¿no? Ella no había visto la verdad. Mi amor, vamos a tomarnos la foto, la foto. Aquí van las fotos, expectativa versus realidad. Dime en los comentarios cuál te gusta más.